bienvenido a otro blog les quería dar un quick little update ya me llegó mi refri no les pude grabarlo luego cuando llegué del trabajo porque me puse a limpiar y obviamente a sacar las hieleras porque la comida se estaba mojando y mucha comida si se me echó a perder no perder sino que se me mojó como las tortillas de harina el queso al jamón que más de slices del chis también que más como el se mojó mucho la lechuga también todo eso tuve que tirar a la basura ya ahorita nada más ya como de y todo ya limpie la casa ya barri trapie solamente me falta nada más los trastes refri ya lo pusieron hoy en la mañana cuando yo andaba en el trabajo me encanta me es perfecto ahora siento que siento que el mío estaba un poco más chico y eso está más vacío ahora que casi no como ven no tengo y muchas cosas se me echaron a perder en la en la hielera que se mojaron de más se les metió la agua yo casi no tengo nada ahorita en este lo que sí me encanta de este refri es que se le abre aquí y ahí está todo y también se le puede hacer también se le puede hacer y se prende la luz sí aquí ayudándole bueno más que nada cuidando lo que sí haga su tarea yeah you have to finish your homework first and then you can use your tablet yes i don't know replay wait what i did not listen pues sí esto es nuestro nuevo aparte de trabajar todavía tenemos que hacer las de maestros en la casa así que tenemos que echarle ganas a uno como papá para que ellos también aprendan porque si no i swear and then get me wrong i'm getting mad mess s yeah less wait less s less s s s well i did not know he said less n he said l Pues sí, así es Asegurarme que haga su tarea Y que la hagamos Mientras ya tenías su tarea Nosotros vamos a Acomodar esta ropa que la ve Y sí, los pongo de vez en cuando Que me ayuden para que sepan Y a él también, no porque sea hombre No significa que no va a hacer nada en la casa ¿Verdad papi? No te queden mis underwears No, aunque no te quiero decir por favor ¿Sí te dijo por favor? No, tú estás como, damn Haciendo las ropa Bueno pues A él no crean que le gusta mucho hacer la ropa Ni a ella, pero saben que los tengo que Enseñar desde chiquitos Para que no sean huevones Así, así, así Buenos días Hoy es el siguiente día Llegó esto que ordené de Amazon Amazon Es un TV stand Y lo quiero para ponerlo arriba Les voy a enseñar el que tengo arriba Está bien feo Y este es el que quiero Lo quiero poner allá No sé si vieron el vlog Anteriormente cuando los llevé Al furniture Que fuimos a ver los muebles Yo miré uno parecido Ahí que me había gustado Pero estaba Más caro Creo que estaba casi en 500 dólares Y este lo agarré en 240 por Amazon Y además lo quiero para arriba Porque como quiero empezar a decorar allá arriba Quiero poner una sala Y como no tengo nada allá Eso ya Ahora sí me toca empezar a Acomodar allá arriba Y a ver Ahorita les grabo A ver cómo queda el resultado Ya estuvo Está bonito verdad Luego las puertitas se hacen a Slide Se pueden encierrar ahí No cabe No cabe No cabe El de allá abajo No El de arriba no cabe Allá abajo tampoco O si le levanto Una a la tablita Y el wifi De acá de este lado Uno pero si el tomo Si le alcanza Si lo muevo poquito Pues miren Ese es el Ya Queda el resultado Me encantó So Fuimos a la tienda Y se nos olvidó el cubrebocas Les sí les había dicho Que iba a ir a agarrar mandado Pero siempre No voy a ir mañana Una porque ya es tarde Y está súper caliente Y mejor Tarde que me queda bien cerca So nada más voy a agarrar Lo que necesito hoy Quiero hacer unas costillas En el horno Y más me falta Mashed potato Y quiero una ensalada al lado Así que voy a ir Pero Eso con que no traes cubrebocas No te dejan entrar So Si ahorita voy a ir Y las veo Y les voy a enseñar Lo que voy a hacer de comer So ya llegamos a Target Pero está Súper Caliente Está demasiado caliente Y ya Si ahorita Las veo adentro Aquí está la ensalada ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Qué más? ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Llevamos nieve para tener? Llevamos nieve para tener? Chicas ya ni les enseñe Cuando metí las ribs Al oven Porque llegué bien rápido Y como Siempre se tardan un poco So Llegué luego A meterlas Pero las metí Al horno Las tapé Con aluminio Porque me gusta Que como que Se pongan como más jugositas Ahorita Blanditas Y luego ya después Les quito el aluminio Y las dejo que se pongan bien crispy Duritas O no sé si se dice Ahí luego Hago sriracha sauce Con barbecue sauce Lo hago mix Y se lo echo encima Para que salga un poquito picosita Y también voy a hacer Mashed potatoes Voy a hacer este Con esto Y una ensalada Y es todo Algo fácil Eso se me hace muy fácil A comparado a que Estar haciendo tacos dorados O enchiladas Eso sí es un Despapaya Sí ahorita No sé si se acuerdan Les enseñé la mañana Que me llegó mi mueble Y ahorita tengo a Diego Isabela Que me corten todo Si lo meten en el recycle Y ahí está mi perrita Nala Está toda sucia Ocupa un shower Pero con eso De que abren Y no Abren y cierran Donde la llevo Para que le corten el pelo Todo debido a lo del coronavirus O Le toca esperar Y sí es todo Es lo que estamos haciendo El día de hoy ¿Sí? ¿Qué pasó papi? Yo sentí que te ibas a desmayar ¿De verdad? Él estaba desmayado Como... Él estaba desmayado Porque... Él estaba desmayado Y él estaba desmayado Y él estaba desmayado Y él estaba desmayado Y él estaba desmayado ¿De verdad? Sí Ay Diego ¿De verdad que está bien caliente? No ¿Ya te sientes mejor? ¿O quieres un agua? No Yo estaba desmayado estaba mirando y estaba mirando no quieres algo para comer? no, bien estaba mirando ese pilar y estaba como... estaba como... si te sientes mal me deja saber dice que se andaba desmayando allá afuera ahorita que andaba cortando todo rompiendo aquello para echarle a la basura dice esa verdad que si que de repente sintió que si se iba a desmayar siempre le echo sriracha sauce barbecue y ah le echo un poquito flakes de peppers donde esta no se miren tengo todo lo que le echo de estos todos estos tres los hago mix los hago mix juntos y ah voy a agarrar un plato para hacerlo todo vex ahí junto y y casi la mitad del plato le eche de barbecue como esta muy grande y es mucho para que y luego le echo a sriracha sauce sriracha sauce y vamos a echarle um flicks de pepper y y yo no sé pero a mí me gusta que pique panero unas dos no tres o cuatro un chorrito le echo miren y ya y y lo hago mix todo y 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 ni les grave ya lo que ya salió ya el otro pedacito chiquito se acuerdan que metí otro ese ya se lo servía a diego y a Anthony ellos ya están comiendo ya más me falta servirle a Isabela y espera que llegue José para comer con poner este es el plato ya de isabella el tiempo está comiendo en tenis de seguir papi que es una están así porque se metieron ellos ya dos a bañar no es que salieron afuera a cortar para tirar es el bico y si quisieron meter a bañar y ahorita nada más voy a esperar a que llegue jose para yo comer con él y ahí están las ribs y aquí está el gravy y el mashed potato y bueno es todo por el blog de hoy creo que les grabé de dos días espero y les guste y nos veremos en el próximo bye